...alrededor de 100 fotografías de gran valor histórico... ...componen esta exposición... ...son castillos de todo el territorio español... ...que se exponen a través de cinco secciones... ...que explican las causas de su deterioro... ...la historia de su restauración... ...o el valor histórico que suponen. Hablamos del valor de la arquitectura defensiva... ...del valor que atribuimos a los castillos... ...motivo por el cual los protegemos... ...y los conservamos, el valor histórico. La conservación y restauración de los castillos en España... ...se remonta al año 1844... ...fue entonces cuando se articularon... ...los primeros instrumentos para su protección. Pero que prácticamente hasta 100 años después... ...hasta 1949... ...apenas estos instrumentos tienen efecto... ...en este tipo de arquitectura. En todo el territorio español hay más de 10.000 castillos... ...casi 800 están en Castilla-La Mancha... ...por ejemplo el castillo de San Servando en Toledo... ...es el primer castillo que se protegió... ...fue en el año 1884... ...pero no se hizo por su valor. Se protege no por su valor histórico... ...es mucho más valioso... ...el Alcázar de Segovia... ...sino porque se iba a derribar... ...se subastó públicamente por 3.500 pesetas... ...y para evitar su derribo inmediato... ...hubo que protegerlo de prisa y corriendo. Del total de castillos en España... ...solo se conoce la titularidad de la mitad de ellos... ...algo que dificulta la labor de restauración y conservación. Es muy difícil saber la propiedad de los castillos... ...se han perdido archivos... ...las propiedades nunca están bien registradas. La exposición que abre sus puertas... ...a partir del día 26 de enero hasta el día 25 de mayo... ...analiza los años de expolio y abandono... ...de muchos de estos edificios... ...para poner en valor que el turismo... ...y la conservación del patrimonio... ...pueden salvar estas infraestructuras... ...que forman parte inamovible de nuestra historia. ¡Gracias! ¡Gracias!